El servicio siempre, dice eso, debían de quitarlo porque da vergüenza. Esta niña también ni la dejaron lesionada. No se hacen vergüenza, ahora ve la puerta que la sigo tocando. Veme la cara. Deparen el daño que le hicieron a esta familia. Aquí están mis hijos que la quieren ver a la señora, mi carayera. No, 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 no. No fueron unos perros los que mataron. Se burlan de los ciudadanos de Nicaragua. No debería de ser así. Ustedes están para servirle al pueblo. No para matarlos. Ustedes no sienten mi dolor. Ni el dolor de mi familia. No lo sienten. Si le hubieran empezado su familia. Si fueran ustedes, cualquiera de nosotros, hubiéramos condenado acá en la perpetua. Pero como ustedes son los policías, son los duanes. Ustedes matan y ahí se acabó. Los dueños, los dueños, los dueños. No, esto no se va a quedar así. Si vos tocando esta puerta, que me la abran. Aquí toda mi familia, respondan. Justicia, 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 justicia.